En el 2000, la industria enfrentaba una situación de escasez de agave, fue un problema bueno en el sentido de que en el 94 con la creación del Consejo Regulador del Tequila y de la mano con el reconocimiento de la denominación de origen del tequila por la Unión Europea, se vino un boom impresionante a partir del 94 prácticamente, creciendo a doble dígito y de ser una industria de más menos 100 millones de litros en el 94 para el año 99, era más de 200 millones de litros en ventas en general de toda la industria, esto pues fue bueno para toda la industria incluido, pues obviamente esa usa dentro de nuestros crecimientos fueron en esa misma tendencia con la industria, pero pues tuvimos el problema que el crecimiento de las ventas no fue acompañado del crecimiento de las plantaciones de agave. Entender cuál es el peso que esperaríamos de una plantación es crucial, porque esto es lo que nos va a decir finalmente qué abasto esperamos tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Entonces estamos en tal situación de decir, bueno, qué nos espera, no? O sea, no tenemos suficiente agave, tenemos que administrar nuestras ventas, enfocarnos en los mercados prioritarios, entender en primera una cosa que es, pues debería parecer muy sencilla, cuál es el peso promedio del agave que hoy tengo y cuál es el peso promedio del agave que estaría esperando en el futuro. La evolución ha ido en dos sentidos. Una, ir profundizando en esta pregunta tan sencilla, bueno, y cuál es el peso del agave para el próximo año para hacer mi presupuesto. Pero también de los próximos años, porque hoy estoy plantando el agave que voy a andar cosechando en el año 2018-2019. Entonces, ¿qué espero? Ahora hemos evolucionado a decir, bueno, tenemos una base de datos muy completa. Tener toda esa información de los tratamientos que le estamos haciendo a los predios. Al decir tratamientos, me refiero a aplicaciones de fertilizantes, control de plagas, enfermedades y malezas, que es prácticamente, por un lado, el fertilizante, pues es la comida para el agave y el otro, pues es un mecanismo de defensa para que otros no nos roben ese peso que yo espero del agave, no? Eso nos llevó a la profundidad de decir, tengo mi base, qué tratamientos he hecho, cómo se ha comportado el agave. Tenemos, hemos cosechado alrededor de 20 millones de plantas, se hizo una minería de datos para precisamente descartar y se hizo un business warehouse para integrar información climática, integrar información fitosanitaria e integrar la información de manejo, para encontrar patrones de que, cómo están afectando cada una de estas variables, o sea, esta dosis de nitrógeno, cómo está afectando al crecimiento del agave bajo este clima, bajo estas condiciones fitosanitarias. Una situación que nos enfrentamos es que, a diferencia de otros cultivos, por ejemplo la uva, hay demasiada información en todo el mundo, en el agave no lo hay. Entonces, estamos echando mano de toda esa información que tenemos para darle una interpretación, detectar patrones de comportamiento del agave bajo estas condiciones y poder entenderlo mejor y poder proyectarlo. Ha evolucionado por esa edad en la profundidad, pero también está evolucionando porque una vez que yo recibo el agave en la destilería, ahora este agave se convierte en un rendimiento en términos de kilogramos por litro. Y ese rendimiento es variable. Hemos tenido rendimientos desde 4.8 kilogramos por litro para un tequila 100% de agave a 55 grados de alcohol volumen, de 4.8 kilogramos por litro hasta, últimamente, situaciones de sequía que hemos vivido, 7 kilogramos por litro. Entonces, otra vez, ¿qué variables me están afectando? Ahora ya no solamente el peso del agave, sino ese rendimiento que yo estoy teniendo en términos de agave en litros de tequila. Extraer el jugo crudo, cocerlo, fermentarlo, destilarlo, llevarlo al añejamiento, bueno, ¿cuáles van siendo las posibles mermas? O, dicho de manera positiva, las eficiencias que yo estoy esperando a lo largo de la cadena. Entonces, a través de muestreos, a través de entender estas variables, el comportamiento, pues hemos ido evolucionando en un sentido, profundizando en entender mejor ese peso del agave y ahora, bueno, en la transformación de esos kilos de agave en tequila. Bueno, esto que tengo de agave, que lo voy a transformar el año que viene, va a pesar. Mi peso promedio van a ser 25 kilos o van a ser 28 kilos o van a ser 20. Esto hace una gran diferencia. Un error en el peso del agave me puede llevar a un incremento de hasta un 10% en el costo final del producto, lo cual es bastante, es un impacto muy fuerte porque si yo ya tengo un margen esperado del 20%, pues a lo mejor se vuelve un 10. Y esto para el negocio es un impacto fuertísimo y más una empresa que cotiza en bolsa vive de la planeación. ¿Por qué vive de la planeación? Porque estamos haciendo, el inversionista pone su dinero en un rendimiento esperado y ese rendimiento esperado pues está relacionado a un margen o utilidades esperadas del negocio. Entonces un error en eso es de alto impacto y la probabilidad que se desalta. Entonces la estadística nos ha ayudado a decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Con qué cuento? Tengo que entenderlo para establecer los compromisos que tenga que hacer y si hay medidas a tomar para corregir el rumbo, pues ¿cuáles son? Esa ha sido la aportación de la estadística esencial en la planeación para nosotros. También parte de la evolución es en la proyección de ventas. Ok, bueno, ya tengo qué espero de mi materia prima, ya tengo qué espero de mi transformación, pero ya estamos empezando, bueno, ¿y cuál va a ser mi crecimiento? Otra variable fundamental que a nosotros es básica para ese compromiso con el accionista de ese rendimiento esperado de ese dinero que él está poniendo en nuestro negocio para continuar creciendo y continuar forjando ese futuro que todos esperamos, ¿no? Es el crecimiento y, bueno, desarrollo, bienestar, etcétera, para, no solamente para empleados sino accionistas y, bueno, la comunidad en general. La estadística es un pilar, ha sido un pilar para nosotros para generar la confianza. ¿En qué sentido? En que hasta ahorita los compromisos que hemos establecido los hemos cumplido. ¿Qué nos ha ayudado a cumplir esos compromisos? La estadística. ¿En qué sentido? En entender nuestro pasado. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Aquí están los hechos. Hacemos ese análisis forense, como le llamamos aquí. ¿Esto es lo que ocurrió? Si tengo certidumbre de qué es lo que ocurrió, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esto vuelva a ocurrir bajo estas condiciones? Entonces, cuando entiendo las probabilidades de que esto vuelva a ocurrir, pues entonces estoy dando un correcto proyección de ese futuro porque yo creo y lo que yo comentaría a los jóvenes que están dedicándose a esto, yo considero que es fundamental entender el pasado. Yo así lo veo. Tratar de entender el pasado porque entender el pasado te va a decir quién eres, dónde estás, en qué estás parado. La estadística nos está aportando el entendimiento de ese, podemos llamarle, pasado, lo que tenemos de información. La estadística nos está aportando el entendimiento de ese, podemos llamarle,